Bueno, los testimonios de aquellos mayores que están participando de esta colonia, hoy tuvieron su jornada inicial, las expectativas que esto despierta siempre, la alegría y felicidad de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, la posibilidad de compartir e integrarse. ¿Cómo le están pasando? Primero, se ve re bien. Linda, muy lindo. ¿Es la primera vez que venís en tu casa? La segunda vez. Y ahora por lo visto se suman a todas las actividades. Sí, hay que ponerse las pilas y hacer todo lo que nos dicen. Bueno, vengo por mi mamá, pero bueno, me enganché eso. Mi mamá, como no puede caminar, camino yo por eso. Siempre vengo a caminar y me gusta caminar. Y soy de kilómetro 8 del barrio Gobernador Fontanes y siempre vengo, hermoso, hermoso, yo no me lo pierdo. Hace años que vengo a la colonia, todo el año vengo, me gusta. Representación del barrio 30 de octubre. Barrio 30 de octubre, Grupo Amor. Y realiza todas las actividades siempre que viene. Yo soy de todos, me gusta todo. Me encanta porque es mi familia el grupo que tengo. Así que por eso es... Acá es la primera vez, pero el ante año pasado estuvimos en Radatili. Pero te digo que estoy feliz de la vida porque nos tratan muy bien. Y es lo más lindo que hay, hija, de hacer algo así a nuestra edad. Estoy muy contenta y estoy representando mi barrio 30 de octubre. Vamos todavía, mi barrio querido, que lo amo. Por lo visto tiene muchas actividades. Siempre te sumás a todas, alguna vez un descanso. Tengo que sumarme a todo, porque por ahora no me duele nada. Entonces... No duele nada. Mientras no duele nada, vaya, vamos.